El tema que vamos a tratar, bueno, muy buenos días a todos, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco el que hayan asistido a la convocatoria de esta mesa redonda que va a tratar las bases para la coordinación interinstitucional en materia de violencia contra la mujer, un tema que, como ustedes saben, es probablemente uno de los primeros temas, no solamente en los medios de comunicación, sino también que es un tema que está impactando a las familias, a los niños, niñas y a un tín. Así que, muy buenos días a todas y a todos. Saludamos la presencia de cada uno de ustedes y agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación a este panel organizado para servir de plataforma para la exposición de ideas, estrategias y propuestas de acciones acerca de uno de los más lamentables problemas que afectan la sociedad dominicana y que lo constituye la violencia contra la mujer. Es bien sabido que, en los últimos años, diversos sectores y medios de comunicación han atribuido al Estado confrontar algunas dificultades para contener, prevenir y minimizar los daños que provocan los daños que provocan la violencia de género en toda la sociedad. Los niveles que ha alcanzado esta problemática, tanto en víctimas mortales como en el daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y el impacto negativo de la misma en todas las áreas sociales, ameritan que el Estado asuma el compromiso de diseñar, ejecutar y sostener políticas públicas exitosas que respondan adecuadamente a nuestra realidad y que enfoquen el problema desde una perspectiva integral, con responsabilidad y con recursos suficientes. En ese sentido, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, consideramos impostergable que las instituciones estatales se aboquen a la elaboración de políticas coordinadas en virtud de ejes transversales definidos para ser puestos en prácticas desde las distintas instituciones que interactúan el tema que hoy tratamos. Para ello, constituye un paso necesario reflexionar respecto de las bases necesarias para lograr una coordinación institucional eficiente que, tanto en materia normativa como operativa, permita establecer criterios claros, capacidades concretas y metas comunes que sirvan de materia prima para el trabajo de los actores gubernamentales y estatales. Dentro de las instituciones que interactúan en este tema, se destacan, entre otras, la Procuraduría General de la República, en su calidad de órgano rector de la política del Estado contra la criminalidad, y el Ministerio de la Mujer, entidad encargada de fomentar y lograr la equidad de género. De estas entidades podrían señalarse un sinnúmero de acciones y políticas que se orientan a objetivos comunes que sólo les falta una orientación coordinada a los fines de lograr resultados más contundentes en la prevención y erradicación de este mal. Es preciso puntualizar que la violencia de género debe afrontarse desde una perspectiva dual. En primer orden, se concibe la idea de un potencial hecho punible y, por otro lado, se trata del resultado de patrones socioculturales que responden a conductas normalizadas históricamente en sociedades como las nuestras. Esto justifica la necesidad de una actuación conjunta por parte de los poderes públicos para la cantidad de actores que han de tomar acciones enfocadas a trabajar esta temática. Consideramos que abordar esta problemática de manera correcta implica una distribución de funciones que, a su vez, cuente con una buena coordinación interinstitucional a fin de que se logre una mayor eficiencia desde las competencias de cada uno de los actores. La vinculación y coordinación transversal entre órganos del Estado resulta fundamental para lograr una eficacia mayor en la ejecución de las políticas de que se trate. Y, en definitiva, el Estado ya ha reconocido que todo acto de violencia y discriminación contra las mujeres tiene que ser enfrentado de manera integral y multidimensional, facilitando que las mujeres se conviertan a través de los órganos e instituciones oficiales y privadas en parte de las iniciativas que diseñen y ejecuten propuestas de soluciones a estos males, por lo cual es momento de pensar y de pasar de la palabra al hecho, diseñando estrategias, espacios y políticas coordinadas que resulten efectivas. Precisamente, para abordar esta necesidad, contamos hoy con la presencia de los destacados juristas y expertos en la materia, que son Dila Leticia Jorge, destacada abogada y especialista en la materia, Ramón Núñez, abogado consultor y uno de los más connotados penalistas, cientistas de la criminología en la República Dominicana y Cristóbal Rodríguez, quien es, como ustedes saben, uno de los más connotados constitucionalistas que tenemos en el país. Por último, deseamos recalcar que la sociedad dominicana anhela que en esta materia reine la coordinación interinstitucional e intersectorial y que en los diferentes órganos del ámbito estatal predomine la inteligencia y el diálogo para articular sus respectivas competencias en una causa tan imperiosa como la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. De inmediato, le doy la palabra a la licenciada Dilia Leticia Jorge. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la Fundación Institucionalidad y Justicia por invitarme a participar en esta mesa de seguridad y justicia para tratar este tema, como decía Servio Tulio, tan importante y que está impactando la vida de muchas mujeres y niñas de nuestro país. Siempre me parece oportuno dialogar sobre estos temas y buscar soluciones consensuadas para precisamente dar una respuesta adecuada y eficaz a las mujeres que son y han sido víctimas de violencia. Evidentemente, tengo que referirme al proceso legislativo que se ha llevado a cabo en nuestro país con relación a esta temática. Partiendo de que nuestro país ha ratificado convenios internacionales, tanto a nivel universal como en la Organización de las Naciones Unidas, como a nivel regional con la Organización de Estados Americanos y hemos participado como país en las conferencias internacionales sobre la mujer que ha celebrado a las Naciones Unidas desde 1975, que por cierto, ese año fue declarado como el año internacional de la mujer. Entonces, siendo signatario de estos convenios y compromisos internacionales y siguiendo las pautas y las sugerencias dadas por estas conferencias, pues hemos venido adecuando nuestra legislación poco a poco a esos lineamientos considerados como imprescindibles para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. De acuerdo al Centro de Estudio de Género del INTEC, en un documento que prepararon en marzo del año 2013, dice lo siguiente, En el marco del abordaje de la violencia, los alcances analizados en las diferentes sectoriales indican la debilidad en el enfoque de género y de derechos para su erradicación, prevaleciendo las intervenciones dirigidas a la persecución y sanción en desmedro de la prevención y la promoción de nuevas formas de relacionamiento social. Avanzar en el abordaje de las raíces del problema de la violencia contra las mujeres que se sustentan en la cultura de dominación que propicia la masculinidad agresora, basada en el poder y el control de los hombres sobre las mujeres, representa un desafío primordial. Esto indica que a pesar de los avances logrados con la ley 2497, que sanciona por primera vez en nuestro país, lo que es la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, que por cierto fue una ley producto de un consenso de organizaciones, instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, grupos feministas, organizaciones, organismos internacionales, y esta ley que adoptó las definiciones de violencia contra la mujer que tiene la Convención Belén-Dópará, pues, y que marcó un hito en nuestra legislación, modificando el código penal, pues no ha sido suficiente. Como dice ese estudio o ese documento del Centro de Género de INTEC, no es suficiente. Se ha visto que no es suficiente la sanción y definitivamente que el tema de la prevención y los cambios en las relaciones socioculturales, pues representa un desafío constante. Viendo esa realidad, es así que en el año 2011, pues, varias instituciones gubernamentales, organismos también de la sociedad civil, el foro feminista, decidieron, pues, analizar la situación y buscar una respuesta integral a la situación de la violencia contra la mujer. Y de manera consensuada, se formó un grupo de trabajo para que elaborara un proyecto de ley que articulara esa coordinación, esas acciones de manera específica que deben llevar a cabo diferentes instituciones. Porque este es un problema que, como ya hemos visto, no basta que sea una sola institución que le preste atención, sino que debe ser todos y todas, todas las instituciones, tienen que ver de alguna forma. No todos los casos llegan a la Procuraduría General de la República. O sea, hay casos que se pueden descubrir o en temas de salud pública, o en temas de educación, o en temas incluso, señores, no solamente hablando de violencia física, psicológica, sexual. Estamos hablando también de la desigualdad en los salarios. Ahí estaría involucrado también el Ministerio de Trabajo. Es decir, que es un problema que no solo debe ser llevado a cabo por una institución. Entonces, ante esta situación, se formó un grupo de trabajo que quiero reconocer, voy a mencionar los nombres de las personas que participaron en ese proyecto de ley orgánica para la prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, porque creo que hicieron un gran trabajo y es necesario reconocerlo. Este proyecto fue redactado y presentado por el senador Feli Bautista en el año 2012 al Congreso de la República. Ha perimido, de repente se menciona, vuelve y para arriba y para abajo, y que no, que sí, que no, y nunca se ha aprobado. Una parte importante y algo que Servio Tulio estuvo mencionando, el tema de buscar que estos planes, proyectos e iniciativas sean sostenibles en el tiempo. Y definitivamente que para que un proyecto, un plan, un programa sea sostenible en el tiempo, independientemente de los cambios que se produzcan en las instituciones, es el tema del presupuesto, la asignación de recursos. El proyecto de ley del 2012 establecía que debía haber una asignación de recursos no menos del 10% institucional. Esta propuesta del 2018 está sujeta a disponibilidades presupuestarias y establece hasta un 2% del presupuesto institucional. O sea, le pone un límite muy bajito a este tema. El proyecto del 2012 fortalece la función rectora del Ministerio de la Mujer y en el proyecto del 2018 la Procuraduría asume una función rectora. Miren, en el proyecto del 2012 se fortalece incluso la Comisión Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que es el CONAPLUVIC. Porque es que este tema no puede ser asumido de forma monopolizada por ninguna institución, precisamente por lo que estaba hablando antes. Esto abarca muchas áreas, no todos los casos llegan a las mismas instituciones y por eso se necesita un abordaje integral. Otro punto importante que tiene el del 2012 es que contempla la creación de un sistema y acreditación y certificación de los destacamentos de la Policía Nacional y este proyecto del 2018 no contempla nada en ese sentido. Yo siempre digo que cuando una mujer, señores, se decida a poner una denuncia es porque está explotada ya, porque no aguanta más y se enfrenta ahora mismo a un sistema que no es nada amigable. Si asistir a una fiscalía da trabajo, imagínense la vuelta que le dará a una mujer asistir a una policía, a un destacamento de una policía a interponer una denuncia y con el ambiente que se puede enfrentar. Yo creo que esa es una parte determinante e importante mantener dentro de un proyecto de ley. El proyecto del 2018 también elimina el decreto que crea el CONAPLUVIC y lo reduce a un consejo consultivo para que siga los lineamientos de las políticas establecidas por la Procuraduría General de la República. Otro tema que tiene el proyecto de ley del 2012 es que define y sanciona el feminicidio lo que siempre se ha estado reclamando, que eso se refleja en nuestro código penal independientemente de si es cometido dentro o fuera de una relación. Entonces, este proyecto del 2018 solamente mantiene la sanción al feminicidio dentro de una relación íntima, de pareja, y contempla el feminicidio conexo, que son las víctimas, que el hombre mató a la mujer y mató a la vecina, la mamá y los que están ahí, pero le pone una sanción menor al feminicidio conexo, que es lo que yo entiendo que es una discriminación, porque una vida de una mujer vale menos que otra. Entonces, creo que esas cosas deben tomarse en cuenta. Define la violencia sexual, el del 2012, como cualquier acción que violente la integridad personal y autonomía de la mujer, incluyendo el incesto, el acoso sexual, las agresiones sexuales, el abuso sexual. Mientras que en el proyecto del 2018, la violencia sexual solamente es equiparable a la violación sexual, dejando fuera el tema del acoso, el tema del acoso sexual, el tema de las agresiones sexuales, sobre todo. Establece el proyecto del 2012, mecanismo de participación de la sociedad civil. Para mí es sumamente importante, óyeme, el gobierno no puede hacerlo todo, necesita también de la participación de la sociedad civil y establece la rendición de cuentas. El proyecto del 2018 no establece mecanismos claros de cómo va a participar la sociedad civil y no contempla la rendición de cuentas de forma clara. Y por otro lado, a pesar de mantener el proyecto del 2018, el CONAPLUVIC, pero como un consejo consultivo, establece que pueden participar dos representantes de organizaciones de enfoque de género y dos representantes de la sociedad civil con enfoque de familia. Es el del 2018. El del 2012, decía, cuatro representantes de organizaciones especialistas en temas de violencia contra la mujer. Me parece importante, señor, el tema de la violencia contra la mujer, no todo el mundo lo trabaja, incluso el tema de la asistencia terapéutica, psicológica, la mujer tiene que ser un especialista porque es que las intríngulis de esos casos lo conoce un experto, no todo el mundo, incluso una persona que no sea experta en el tema manejando un caso puede hacer más daño que bien. Por eso entiendo que debe mantenerse que los representantes en el CONAPLUVIC deben ser personas especializadas y expertas en el tema de la violencia contra la mujer. Otro aspecto, el tema del control de armas. El proyecto de ley del 2012 contempla medidas para el control de armas en caso de violencia contra la mujer. Y este proyecto del 2018 no contempla ninguna medida para el tema del uso de armas en caso de violencia contra la mujer, lo que me parece sumamente grave porque sabemos el descontrol que hay con ese tema en nuestro país. Y, ¿se me está quemando el tiempo ya? Ah, ok. No, estoy emocionada. Tres minutos, espérense. Entonces, el cuidado del personal que atiende estos casos. El proyecto del 2012 contemplaba atención al personal. La gente se desgasta, la gente se quema, como dice el burnout, atendiendo estos casos. Y este proyecto del 2018 no contempla nada en ese sentido. Y, incluso, el del 2012 también establece garantías procesales para los casos cuando se judicializan. No todos los casos se judicializan, pero ese del 2012 establece esos mecanismos que tenemos importantes, por lo que ya he dicho, el sistema de justicia actualmente es no amigable y se la pone en China a las mujeres. Y por eso hay muchas mujeres que al final desisten de seguir con el proceso porque es desgastante. Y luego, pues, crea disposiciones transitorias, el de 2012, para implementar la aplicación de la ley. O sea, en el interín, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas se van a tomar para que se vaya a implementar el proyecto de ley orgánica del 2012? Entonces, en el proyecto del 2018 existe un vacío de esas disposiciones transitorias. Entonces, definitivamente hay un gran abismo entre los dos proyectos de ley. Yo entiendo que colocar al Ministerio de la Mujer en un segundo plano, en materia de prevención específicamente, es un golpe de avance a los avances institucionales que hemos logrado las mujeres en el país. Se ha hablado mucho de que no como Ministerio de la Mujer, que para qué, pues, para mí sí significa bastante que estemos representadas en el tren gubernamental y creo que hay que reconocer el trabajo que se ha hecho y no desconocer de un plumazo, no solamente el trabajo que ha llevado a cabo el Ministerio de la Mujer con sus altas y sus bajas, pero creo que habría que fortalecer ese papel que viene ejerciendo y además conocer, señores, el trabajo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han estado trabajando en este tema. Yo creo que lo importante, que bueno que se está debatiendo este tema, creo que sería oportuno aprovechar esta mesa de diálogo que ha abierto la Finjus para buscar el consenso, para tomar en cuenta las buenas prácticas que han llevado instituciones en nuestro país, organismos de nuestro país y tomarlas en cuenta para hacer un proyecto de ley. El proyecto de 2012, no que perfecto tampoco, eso habría que revisarlo también y mejorarlo. Han pasado ya, ¿cuántos años? ¿Seis años? ¿Ocho años? Bueno, soy malísima, matemática, fatal. Entonces, seis años, gracias. Entonces, eso habría que revisarlo también. Y muchísimas gracias a la Finjus, de verdad que ojalá esto pueda tomarse como una iniciativa para abrir el diálogo y buscar el consenso en una ley que nos proteja a las mujeres. Gracias. Gracias, Dilian. No, y que por demás es necesario ese consenso. En la medida en que se da el debate, se llegan acuerdos, lo que realmente resulte o se apruebe termina siendo legítimo y eso es muy, pero muy importante, sobre todo en esta ocasión. A continuación le voy a dar la palabra a Ramón Núñez. Muchas gracias, doctor Serviotulio Castaños. Agradezco a la Fundación, a la Mesa Redonda sobre Seguridad y Justicia por la oportunidad que me da de compartir tanto con Dilia Leticia Jorge como con mi buen amigo el doctor Cristóbal Rodríguez. Creo que es poco lo que yo puedo agregar a la, digamos, explicación de cuál es el estado de la cuestión que ha hecho la licenciada Dilia Leticia Jorge Mera. Y con conocimiento, ¿no?, con conocimiento de causa porque ella ha trabajado en ese ámbito especializado, tal como ella ha señalado. El tema que nos convoca, que es precisamente quizás el aspecto que ella resaltó al final, el de la coordinación, el diálogo, el consenso, a propósito de una política pública tan importante. Yo creo que, yo sé que hay una discusión, yo no conozco, pero ya sí, gracias a la explicación que ha dado Dilia Leticia, más o menos la, el núcleo de la discusión, la parte más sensible, llamémosle así, en cuanto a quién, qué papel, qué misión tiene atribuida, en un caso la Procuraduría General de la República, en otro caso el Ministerio de la Mujer. Y eso me permite o me trae a la mente algo que es con lo que suelo trabajar, que es a propósito de la política criminal. Porque quizás a propósito de la política criminal es que surge toda esta discusión. El artículo 169 de la Constitución empieza diciendo que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Eso quizás unido a alguna disposición de la ley orgánica del Ministerio Público, puede generar la idea de que eso implica que es todo lo que es, digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión de la conflictividad, tiene, está a cargo del Ministerio Público. Y eso es importante quizás esclarecer. En todo el ámbito de la política criminal, digamos que se construye a partir de tres realidades sociales prejurídicas que están en la base de toda la actividad del Estado en persecución del delito, que son la realidad del poder, porque cuando se pone en marcha el derecho penal lo que se hace es castigar muchas veces, o sea, termina con un agente presa, para ponerlo en palabras sencillas. La otra realidad social es la de la violencia, porque resulta que ese poder punitivo no son flores lo que anda prodigando el derecho penal, sino que es una limitación muy grave a la libertad de las personas. Y otra realidad social prejurídica que está en la base de toda esa actividad es el conflicto. Y yo quiero centrarme en el conflicto, o sea, no hay sociedad sin conflictos fuera de las utopías. Uno de esos conflictos, bueno, también, no todos los conflictos son malos, algunos conflictos son positivos, porque detrás de grandes conflictos hay grandes conquistas, las revoluciones, la conquista de los derechos, de los derechos de la mujer también, no ha sido sin conflicto esas conquistas. Bueno, pero hay conflictos que podríamos llamarlo negativo y que la sociedad entiende que, o el Estado entiende que afecta a la comunidad de manera más sensible, y en eso se decide convertirlo en un delito. Ese es el caso de la violencia contra la mujer. De hecho, la violencia, en sentido general, también se manifiesta en, por ejemplo, golpes, heridas, no solo independientemente de que sea hombre o mujer, pero en el caso de la violencia contra la mujer requirió incluso una intervención específica del Estado, tomando en cuenta la gravedad de esta afectación. Que detrás de eso hay todo un tema que está vinculado al reconocimiento mismo de la dignidad de la mujer, de la equidad, de su igualdad, de sus derechos, de su autonomía. Bueno, esos conflictos resulta que la sociedad selecciona cuáles son esos conflictos, pero frente a todos los conflictos que se dan en la sociedad, por ejemplo, los que se presentan a la mujer, no todos tienen una solución punitiva, solo algunos de ellos. Y en esos interviene claramente la política criminal, que es una de las políticas de gestión de la conflictividad. Porque si dijimos ya que no hay sociedad sin conflictos, es como que uno puede decir, bueno, pues ni modo, ¿qué hacemos? Superar eso y saber que hay conflictos. No, ¿el Estado qué papel tiene? El de gestionar esa conflictividad. Y entonces tiene que gestionarla, y por eso hay grandes políticas. Así como hay grandes políticas de Estado, política educativa, política económica, política social, hay políticas de gestión de la conflictividad. Y dentro de esas políticas hay política judicial, porque tiene que haber un lugar donde reclamar los derechos. Hay una política de derechos humanos, que creo que está muy vinculada precisamente a esta misión del Ministerio de la Mujer, vinculada a la equidad de género. Hay una política de seguridad, porque es muy válido que todos queramos vivir en una sociedad segura. Todas esas son políticas de gestión de la conflictividad. Y por último, no por casualidad está de último, está la política criminal, que entra en marcha, repito, cuando las demás políticas de gestión de la conflictividad resultan insuficientes para gestionar el conflicto. Eso quiere decir que no es solo con cárcel que se resuelven los conflictos. De hecho, la sociedad tiene demasiado fe en la política criminal y en el derecho penal. Y ustedes saben que la fe es la creencia ciega en lo que no se ve. Entonces, mucha gente vive diciendo que el derecho penal va a resolver el mundo, pero cuando uno contrasta eso con la realidad resulta que ha servido de muy poco. Y yo lo digo aunque yo soy penalista, pero lo cierto es que hay mucha fe en que el derecho penal, porque todo lo que debemos resolver con cárcel, con pena. Dicho esto, como digamos una apuesta en contexto, paso a tratar de aportar mi reflexión al conflicto que se está dando a propósito de esto. Y por eso tengo que voltear la página para llevarme de las notas que tomé de lo que ha expresado Dilia Leticia. Resulta que por un lado tenemos a la Procuraduría General de la República y por otro lado tenemos al Ministerio de la Mujer que surgió como Secretaría de la Mujer por allá por el año 99, con una ley muy corta, pero que establece claramente su misión. Y en esa misión habla de coordinación interministerial, aún antes de que aquí hubiera propiamente ministerios, pero coordinación interministerial, asegurar el manejo adecuado de los casos por parte de las instituciones responsables de la violencia contra la mujer. Y menciona Ministerio Público o Fiscalía, algo así. Y en el artículo 4 dice, y reconoce que este es un conflicto o un tema transversal. O sea, esto no es nada que pueda decir el Ministerio de la Mujer ni ningún ministerio que es solo lo que se va a encarar este conflicto. Eso por un lado. Por otro lado, la Constitución de la República, precedido por una ley del año 2003, que es la 78-03, que ya no está vigente, fue sustituida por la ley orgánica actual, que es la 133-11, habla de eso que yo les leía sobre el responsable de la política del Estado contra la criminalidad. Y luego el artículo 7 de la ley orgánica del Ministerio Público empieza a tratar de, digamos, de fijar una frontera entre lo que es el núcleo duro de la actividad de un fiscal, o sea, del Ministerio Público, que es la persecución penal, que no es el campo propiamente de la prevención, y lo que podría ser ese ámbito un poquito más amplio, que es el campo previo al delito, la prevención. Antes que eso, tengo que aclarar que hay dos posiciones sobre la política criminal. Hay quienes dicen que la política criminal es política de persecución. Y hay quienes dicen que es un poco más que política de persecución, que también puede entrar en esos campos previos al delito. Algunos, yo, por ejemplo, he insistido durante mucho tiempo, quizás equivocado, de que a mí no me gusta ver que los fiscales estén en todo, menos en misa. Me refiero a que yo pienso que el ámbito del Ministerio Público es esencialmente la política de investigación y persecución de los delitos. Porque yo no quiero mañana que a mí me digan que la investigación y persecución de los delitos no ha sido eficiente porque yo me he estado encargando de las otras tareas que no son mi campo, no son el núcleo duro, lo que me identifica para lo que yo existo. Eso, yo creo que yo he tenido una posición, ¿cómo se llama? He estado siempre en minoría. Lo reconozco y tengo que saber que he estado en minoría en ese aspecto. Pero también reconozco que hay posiciones muy serias que nos dicen, porque es verdad que las divisiones siempre son arbitrarias. Decir que lo que te toca a ti es de ahí para adelante, desde esta raya, eso es una decisión arbitraria porque hay algunas cosas que están antes de esa línea que posiblemente tú estés en mejor condición. Es más, que para tú enfrentar o afrontar o encarar tus responsabilidades tienes que tomarla en cuenta. Si no vayan a una fiscalía que atende temas de violencia a ver si solamente de leyes y de fiscales que se habla ahí. Hay un enorme despliegue, muy exitoso por cierto en muchos casos, en aspectos de tratamiento interdisciplinario. O sea, hay un ámbito donde se han hecho esfuerzos de tratamiento interdisciplinario ha sido el de la violencia. Y se ha hecho desde el Ministerio Público en coordinación con otras instituciones del Estado. O sea, que eso ha funcionado relativamente cuando se compara con otros ámbitos incluso y con otros países, quiero decir. Por lo menos en lo que yo he visto del Ministerio Público, aquí en otros países veo un ámbito mucho más dinámico, más activo con esos resortes de tratamiento interinstitucional que no es tampoco que algo que se repite en muchos sitios. Incluso con algún nivel de desarrollo socioeconómico mayor que el nuestro. Quizás porque nosotros tenemos la tragedia fuerte de que el problema de violencia contra la mujer es, digamos, muy alto. Entonces, muy recurrente. Y al ser tan recurrente, bueno, son esos músculos que estamos utilizando todos los días para tratar de gestionar la conflictividad. Dicho eso, me refiero a que, aunque sea el límite, ¿qué hizo la ley orgánica del Ministerio Público? Dice, en el artículo 7, que se llama Ministerio Política Criminal, dice que en lo que tiene que ver con políticas preventivas y de control, estas serán articuladas bajo la responsabilidad del Procurador General de la República en colaboración con los otros órganos e instituciones que correspondan. Y que las de gestión y persecución serán adoptadas exclusivamente por el Consejo del Ministerio Público para garantizar la autonomía funcional que dispone la Constitución. ¿Eso por qué? Porque la propia ley reconoce que todo el campo de la prevención es una tarea más propia del Ejecutivo. Y para eso, por ejemplo, existe un ministerio, el Ministerio de la Mujer, y que tiene unas tareas especializadas. Yo entiendo, así, en los pocos minutos que me quedan, que si yo tuviera en un taller de eso de planificación estratégica, lo que muchas veces participé con Finjus y que le empiezan a hacer a uno algunos cuadritos, uno diría, en el caso de violencia contra la mujer, aparte de los delitos donde la voz cantante de la investigación y persecución es el núcleo duro del Ministerio Público, en todo el campo previo, el Ministerio Público tiene que ser un vagón de ese tren, pero la locomotora es el Ministerio de la Mujer. En cambio, en el campo de la investigación y persecución del delito, la locomotora tiene que ser la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, y el Ministerio de la Mujer, uno de los vagones, quizás el más importante. En pocas palabras, que nada, tenemos el mismo problema que hace cinco minutos, seis o siete que yo empecé a hablar, y que la solución nos la dio ya desde antes el título de esta actividad, coordinación interinstitucional. Esto no es, de hecho, no es un tema fácil de abordar, ni en ningún triunfo tomárselo para una sola de las instituciones. Yo creo que, sin lugar a dudas, lo que corresponde es la coordinación. Creo que hay que separar las aguas también, porque no hay ninguna necesidad de que si hay un ministerio, que se llama Ministerio de la Mujer, esta pase a ser un ministerio con una función residual. Yo creo que sus funciones principales, en todas las tareas que son tareas de gobierno, de promoción de políticas públicas, le correspondería al ministerio tener esa función rectora. Es cuanto puedo decir por ahora. Muy bien. Bueno, a continuación, entonces, le doy la palabra a Cristóbal Rodríguez. Muchas gracias. Buenos días. Yo como que soy parte de la organización de esto. ¿Cuántas veces yo he venido aquí a la mesa? Y bueno, y como siempre, contento de estar aquí. Gracias, Servio Tulio, a las finas y a los organizadores. Yo pienso que el punto de partida debería ser adecuado de toda esta reflexión, debería ser como escudriñar el problema alrededor de ella en su realidad como tangible, más tangible, que es el de la violencia contra la mujer. Y lo digo porque poco a poco uno se va acostumbrando a aproximarse a los problemas a partir de las estadísticas, números que publican los periódicos, los diarios de circulación nacional, en las redes sociales, y las estadísticas tienen un efecto insensibilizador, devastador. Porque cuando la realidad la filtramos a través de los números, nosotros nos olvidamos que detrás de cada número, o paulatinamente nos vamos olvidando, que detrás de cada número lo que hay son seres humanos, detrás de cada cifra lo que hay es dolor, detrás de cada cifra de los feminicidios lo que hay son familias sufriendo, lo que hay son hijos, huérfanos, padres, viudos, madres, viudas. Entonces, detrás de la discriminación de la mujer en el trabajo lo que hay es resentimiento, lo que hay es frustración y todo lo que la acumulación del sentimiento de frustración genera en términos de distorsión de la personalidad de la gente. Y podemos seguir con la lista de todos los escenarios en los que la mujer, por su condición de ser mujer, resulta discriminada y maltratada. Y que lo que sucede en la realidad en cada uno de esos escenarios, siempre es mucho más rico y lamentablemente desgarradoramente más rico que lo que nos pueden decir las cifras en los periódicos. Es decir, este es un problema que va muchísimo más allá de las estadísticas y que compromete la estabilidad de más del 50% de la población dominicana y la tranquilidad del restante porcentaje y de todas las políticas, o debería comprometer la tranquilidad, la reflexión, el compromiso de todas las políticas del Estado para su combate. Eso es lo primero. Lo segundo, yo pienso que el Estado, la Constitución reformada en el 2010 impone al Estado unas obligaciones muy relevantes que el Estado no ha cumplido con los adecuados niveles o con los niveles que demanda la magnitud del problema de la violencia contra la mujer en la República Dominicana. Cuando uno lee los mandatos que se derivan del texto del artículo 42.2 de la Constitución, que es el texto relativo específicamente a la proscripción de la violencia contra la mujer y la violencia de género, y cuando uno mira las directrices específicas que en términos de diseño, implementación, seguimiento y ejecución de políticas públicas, ese texto le impone al Estado para conjurar el problema de la violencia contra la mujer y uno mira la realidad. Entonces, uno tiene que concluir que hay un desfase entre la obligación que la Constitución impone y la ejecución que de esos mandatos y obligaciones hace el Estado. Y resulta que ahora nos damos cuenta de que además de todos los problemas que tradicionalmente se han expuesto, se han investigado como causas de esa ineficiencia del Estado en el abordaje de este tema, hay un problema importantísimo de incoordinación o de descoordinación, yo no quiero pensar que se trata de pugnas, de competencia por intereses políticos o vaya usted a saber de qué naturaleza, quiero pensar que simplemente se trata de que no estamos coordinando bien. Entonces tenemos además un problema de coordinación. Y la coordinación es una cuestión tan importante para que cualquier política de Estado sea exitosa, que el artículo 138 de la Constitución la convierte en uno de los principios rectores de la actividad de la administración pública. Es decir, el artículo 138 constitucional dice, establece cuáles son los principios básicos que deben orientar la administración pública en la definición y ejecución de las políticas de Estado, y al ladito de los principios de jerarquía, eficiencia, economía, transparencia, establece el de coordinación. Es decir, las instituciones del Estado no están para competir por ámbitos más o menos relevantes de competencia, para ganar visibilidad o lo que sea. Están para coordinar las funciones del buen gobierno. Porque sólo sobre la base de una adecuada coordinación, la idea del buen gobierno puede hacerse realidad. Entonces, esto nos coloca de frente con el tema sobre el que estamos conversando aquí, al que ya se refirieron Dilia Letizia y Ramón Núñez. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí. Ahora hay un proyecto de ley. Como Letizia hizo el cronológico. Empezó como proyecto en el 2012, pero lo antecedió un arduo trabajo de mucho más tiempo. Y resulta que ese proyecto, tal y como fue, como resultó de la oficina del despacho del senador Félix Bautista, pone en manos, pone, erige la procuraduría en el órgano rector. Y entonces lo primero que tenemos que escudriñar o en torno a lo que debemos reflexionar es si los problemas de violencia de género en la sociedad dominicana o en cualquier sociedad son sólo problemas de política criminal. Y a mi juicio la respuesta es que no. La política criminal o las acciones propias de los órganos que ejecutan la política criminal del Estado son una de las dimensiones que involucran la problemática de la violencia de género. Uno, aquí Dilia Letizia citando una investigación, un trabajo del Centro de Género de INTEC, decía que uno de los hallazgos de ese estudio fue que constatar que se privilegian las políticas de persecución y de sanción frente a las políticas de prevención. Y a eso yo diría con agravante de que las políticas de persecución y de sanción son muy ineficientes. Muy ineficientes. O sea, es importante que sea, muy importante, son fundamentales, pero tal vez no son el foco en el que hay, el elemento en el que hay que primeramente enfocarse y deberían ser un poquito más eficientes en términos de resultados. Entonces, llegados a este punto, yo quisiera traer a colación con unas cuestiones que creo que no han sido puestas en el debate y que quiero aprovechar este escenario para ello. Nosotros tenemos, desde el año 2012, nosotros es el país, el Estado, la ley 247-12. Es la ley orgánica de la administración pública. Esa ley dice en su artículo 24 lo siguiente. Viene, el artículo 24 es el primero del capítulo que aparece bajo el título de la organización de los ministerios, sección primera de los ministerios. Y dice el artículo 124. Los ministerios son los órganos de planificación, dirección, coordinación y ejecución de la política administrativa del Estado, encargados en especial de la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios en las materias de su competencia y sobre las cuales ejercen rectoría, subrayan eso. En tal virtud constituyen las unidades básicas del poder ejecutivo y el artículo 125 dice, suprema dirección de los ministerios. El ministro o ministra es la autoridad superior de la administración pública en un ámbito determinado del Estado y en esa calidad dispone de prerrogativas jerárquicas, de tutela administrativa y de supervisión necesaria para garantizar la adecuada organización y funcionamiento de su sector. Los órganos administrativos del poder ejecutivo se incorporarán a los ministerios y serán regidos por el principio jerárquico bajo la autoridad superior del ministro o ministra. Los entes descentralizados y funcionalmente estarán adscritos al ministerio que le corresponda según el mismo criterio y sometidos a la tutela administrativa de éste. Es decir, si convenimos que la problemática de la violencia de género trasciende y creo que trasciende en mucho la política criminal del Estado y en consecuencia convenimos en que la intervención del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República es un momento y se desarrolla en un ámbito específico dentro de la política general que el Estado debe diseñar e implementar para combatir el problema de la violencia contra la mujer, pareciera que lo lógico es que como ente cuya responsabilidad es la de la implementación de las políticas del sector mujer en nombre del Estado le corresponde al Ministerio de la Mujer y en virtud del mandato del artículo 138 constitucional de coordinación bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer el Ministerio de Trabajo la Procuraduría General de la República el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación y todos los ministerios que tengan ámbitos de competencia que coadyuven a la definición e implementación de acciones preventivas y de persecución para que la política de combate a la violencia de género y contra la mujer sean efectivas pues yo pienso que eso es lo que debería lo que debería suceder es verdad que el texto del artículo 169 es muy clarito cuando dice que le corresponde muchas gracias a la Procuraduría General de la República la definición la implementación de la política criminal del Estado pero ya no pusimos de acuerdo al menos nadie lo negó que el problema por el que nosotros estamos aquí hoy no es un problema de política criminal del Estado solamente es un problema en el que la política criminal del Estado juega un rol pero que en la medida en que el Estado tiene un ministerio que es para las cuestiones relativas a la mujer pareciera que es ese ministerio el que debería ejercer de órgano rector y mis amigos que yo los quiero y los respeto mucho de la Procuraduría pues lo que deberían es bueno vamos a sentarnos entre todos vamos a volver a leer los textos de la ley orgánica del Ministerio Público el artículo 7 que decía Ramón vamos a leerlos de cara a la ley a los artículos 24 y 25 de la ley 247 guión 12 y del artículo 38 138 y 42 de la Constitución y sobre todo vamos entre todos a meternos en la cabeza que lo que se vaya a hacer lo mucho lo poco lo eficaz o lo ineficaz que podamos hacer no es para que nadie exhiba luego un trofeo es para que las mujeres las maten menos para que las discriminen menos para que haya menos dolor es que de eso es que se trata al final muchas gracias gracias a Dilia Leticia Cristóbal y a Ramón por la cátedra ¿no? por la cátedra que que han dado cada uno desde desde un ángulo diferente pero al final se encarrilaron por la misma vía o sea es increíble como de una otra forma estos temas también tienen un orden ¿no? y una lógica y yo creo que de lo que se trata es de es el aporte que hacemos desde la fundación de traer estos expertos para que nos expliquen nos den claridad con la finalidad con la finalidad de contribuir a este debate que uno lo que procura es que el producto final sea lo mejor y como dijo alguien ahí contribuya para que a las mujeres no las sigan matando de eso es de lo que se trata así que en nombre de la fundación le doy las gracias a ustedes a ustedes que han venido y han escuchado estos expertos y no me queda más que decir que hasta entonces gracias